Respecto a Alejandro Bonalumi, periodista, analista económico de la ciudad que ya está en contacto con nosotros para ilustrarnos sobre esta cuestión. ¿Cómo estás Alejandro? Buenos días. ¿Cómo te va Antonio? Buen día, un gusto. Buen día, gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿cómo podemos entender lo que está pasando y qué es lo que va a pasar hoy, si es que va a pasar algo? Bueno, a ver, lógicamente había una demanda muy fuerte, muy importante, es decir, de dólares, una salida de depósitos de pesos y también de dólares, y muchos de esos pesos que se iban y muchos de otros pesos generaban una demanda de tipo de cambio que no se podía sostener, por lo menos las herramientas que tiene el gobierno no las podía sostener, y bueno, lo que intenta es, por un lado, aumentar la oferta, por eso el cambio en la liquidación de dólares de los exportadores, que lo van a tener que hacer en el mercado interno, que lo van a tener que hacer anticipadamente a lo que lo venían haciendo, eso va a aumentar la oferta, y por otro lado, frenar la demanda. ¿Cómo frenar la demanda? Bueno, acotando el límite de compras, es decir, 10.000 pesos para las personas humanas, como se lo conoce, y ya no para atesoramiento a las personas jurídicas. A ver, vos tenés dos chances en este sentido, o convencés que se quede la gente en peso, que confíen el peso y que no vaya al dólar, o utilizás el látigo poniendo restricciones cuando no tenés herramientas, vos fíjate que aún pagando tasas siderales e imposibles de pensar que íbamos a tener en Argentina en estas épocas, la gente aún así no se queda en pesos, lo retira y se va. Entonces, ahí tenés esta batería de medidas que, insisto, personas humanas vuelven a retirar sus dólares, los que ya tienen el banco, sin ningún tipo de límite, lo mismo sucede con los pesos, nuevas compras hasta 10.000 dólares, hasta 10.000 dólares, personas humanas, no así personas jurídicas que quieran comprar para atesorar, sí para algún tipo de operación van a tener que pedir autorización al Banco Central, esto no frena las importaciones, esto no frena los pagos de deuda al exterior, esto tiene que ver más con un monitoreo del Banco Central, siempre que esté justificado, a grandes rasgos son esas las ideas que tiene el Banco Central y el gobierno en cuanto a cómo frenar un poco la demanda y cómo intentar aumentar la oferta. Así que, bueno, veremos, lógicamente, aquí hay efectos secundarios, cuando vos restringís, como te decía, con el látigo, se producen efectos colaterales, yo creo que aquí vamos a tener la proliferación, quizá parcialmente hoy y mañana, pero en pocos días del blue nuevamente, de una diferencia importante entre el oficial y el paralelo, cuando vos frenás algo siempre aparece lo ilegal, vos frenás la compra de dólares de alguna manera y te aparece el blue, vos frenás el ingreso de algo del exterior y te aparece el contrabando, siempre el mercado busca la alternativa para saltar esa restricción, pero bueno, veremos qué sucede después en cuanto al mercado propiamente dicho, a esta hora, por supuesto, no hay mercado y se habían caído las páginas web donde vos podías por lo menos chequear, pero algunas conversiones hablan de un dólar de 65, bueno, esto es muy prematuro todavía, pero lógicamente es un cambio importante que debemos diferir. Claro. Ahora, primero y principal, bueno, los bancos también van a abrir hasta las 5 de la tarde, dicen, teóricamente, ¿no? Van a abrir hasta las 5 de la tarde. Bueno, a ver, quiero hacer una aclaración al respecto. La circular del Banco Central autoriza a las entidades, podrán, dice la circular, generar un nuevo horario de 10 a 17. La circular del Banco Central, y esto es bueno aclarar que habló Antonio, es exclusivamente para Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las provincias tiene que ser un decreto de cada gobernador, veremos, suponemos que también en Santa Fe esto se va a modificar, pero, a ver, el último tramo, el último párrafo de la circular, dice, finalmente, le recordamos que atento a lo previsto en las normativas, los gobiernos provinciales pueden disponer a la ampliación de los horarios de atención al público de las postrales radicadas en esas jurisdicciones, modificando sus correspondientes, las correspondientes disposiciones vigentes en la materia. Insisto con esto, la circular del Banco Central corre para la ciudad autónoma de Buenos Aires y cada gobernador en las provincias determinará si lo hace. Esta es una señal donde los bancos pueden ampliar sus horarios para que la gente vaya con tranquilidad, intentando dar una señal de poder retirar en ese horario su dinero, sea en pesos o sea en dólares, incluso ya el Banco Central informó a las entidades, que pueda haber algún inconveniente por la falta de billetes físicos, es decir, si van todos juntos a retirar de la secundaria su plata, por ahí el banco le puede faltar liquidez, billetes físicos, ¿por qué? Porque hay un límite que tiene que ver con el seguro, y ante un robo el seguro no cubriría la totalidad. Entonces, ¿qué deben hacer de los billetes físicos? Bueno, el Banco Central informó que además han pedido una partida de 20.000 millones de dólares de billetes físicos a la Reserva Federal, porque los dólares argentinos están allá, que en cuestión de horas van a estar en la Argentina para cumplir con eso. Pero, esperemos si esto alcanza, lógicamente va a generar algún tipo de temor, la gente puede ir masivamente a retirar su dinero, en verdad lo puede hacer, después cada uno verá si le conviene o no le conviene, por ahora el Banco Central intenta llevarse en vida a que tanto los depósitos en pesos como en dólares, y la gente que ya tiene su poder, que son dueños de ellos, estarán disponibles para cuando lo requieran, más allá de este tema técnico que te acabo de mencionar. Ahora, sabemos que está exigido con el tiempo, tenés otro compromiso, pero te he escuchado atentamente, ¿se puede decir que esto es un cepo o no es un cepo? Porque algunos hablan de cepo parcial, otros es que es un cepo, ¿es un cepo o no? Mirá, a ver, cuando ponerle un adjetivo, la verdad que no sirve como dato, pero cuando vos prohibís algo, se le puede decir que es un cepo parcial, como los otros días también se hablaba de, ¿viste?, un default parcial, selectivo, la verdad es que el nombre que le pongas a esta altura no cambia demasiado, pero sí es una restricción, es un freno a las libertades que teníamos hasta hace poco, producto de que la manta es corta, Antonio, vos si querés taparte la cabeza, te destapá los pies, es decir, los otros días no se les pagaba a los bonistas o a los que tenían dientes para preservar el sistema de la gente más débil, de la cadena, digamos. Bueno, acá el gobierno dice exactamente lo mismo, si vosotros seguimos permitiendo compras masivas, la demanda no supera ampliamente y eso nos genera algún tipo de distorsión y algún peligro para los más chicos, los que son indefensos ante estos movimientos. Bueno, es una restricción, es un freno, a algunos le dicen cepo, a otros le querrán decir corralito a la compra de dólares, no a lo que yo ya tengo, poner el nombre que quieras, pero en verdad es un cambio impensado, para mí totalmente impensado, no ahora, durante esta gestión, es un gobierno que levantó el cepo en su momento, que su caballito de batalla era salir de aquel famoso cepo que dejó el gobierno anterior y ahora en más o en menos, por eso un cepo, una restricción donde el famoso libre mercado ya no está nacido. Muchas gracias por el contacto, Alejandro. No, al contrario, un gusto y esperemos el mercado va a dar su veredicto, seguramente no será un día fácil, pero bueno, va a haber alguna demanda adicional, va a haber un blue, puede haber algún otro tipo de actitud de los mercados y especialmente los activos de riesgo, esperemos, estamos en plena crisis y en plena crisis con este tipo de cosas, tenemos que ir midiendo el mercado minuto a minuto. Abrazo grande, Antonio. Abrazo.